Hoy en ¿Y dónde están los clásicos? Les recomiendo esta. Hola amigos, ¿cómo están? En 1990 todos flasheamos con una película que nos voló la cabeza. Total Recall, o como la conocimos en Argentina, El Vengador del Futuro. Fue una adaptación de un libro con una historia centrada en un mundo post-apocalíptico. Estuvo nominada como Mejores Efectos Visuales a los Premios de la Academia, pero no ganó. De cualquier forma, es una película que vale la pena. El protagonista es Arnold Schwarzenegger. Los coprotagonistas son Sharon Stone, Michael Ironside, entre otros. O sea que por todos lados vale la pena verla. Mucha acción, mucha aventura. Búsquenla, la van a encontrar en Amazon Prime Video. Véanla, denle me gusta y escriban en los comentarios qué otra película quieren ver.